¿Qué es la asociación de familiares? ¿Qué es la asociación de familiares? Nada referente a lo que está pasando con los centros penales y cuál va a ser el estilo de trabajo o la modalidad de trabajo del nuevo director del INP. ¿Qué es la asociación de familiares? ¿Qué es la asociación de familiares? Tenemos respuestas a todas las inquietudes que tuvimos dentro de estos seis meses. Esperamos que lo hagan ahorita con esta petición que estamos haciendo. Tenemos dudas del trabajo que se realizó hasta el momento porque sí creíamos que no íbamos a tener contagio en los centros penales y miren cómo estamos hasta el momento. Sí percibimos cambios. Realmente no puedo tampoco decir que todo fue malo porque sí tuvimos cambios. Realmente nosotros como asociación de familiares tuvimos mucha apertura para ingresar a los centros penales. Incluso se me ayudó ahorita con esto de la pandemia a formar centros de acopio y ayudar a los familiares. Pero a lo que yo haya tenido de apertura y ayuda que me hayan proporcionado ellos para poder ingresar a los centros penales no quiere decir que todo el trabajo haya sido bueno. Ellos tenían que haber presentado un informe y luego hacer el traspaso de mando. Creo que el traspaso no tenía que haber sido así, sino que tenía que haber sido a través del Congreso Nacional ir a una elección, presentar una terna. Pero realmente ellos sabrán cómo se está trabajando. Tengo entendido que lo hicieron por la pandemia, por toda la situación que se está dando. Pero si queremos por lo menos un informe de lo que está sucediendo, cómo quedaron los centros penales, qué sucedió con todo esto del ingreso de armas y todo esto que sucedió en las masacres y lo que está pasando con los centros penales con el COVID. No ha habido ningún acercamiento, por eso estamos preguntándonos cómo entró el COVID a los centros penales. El único acercamiento que hemos tenido es a través de la asociación, donde nos han permitido que nosotros les llevemos lo que son medicinas e implementos de kit de aseo y esas cosas a los privados de libertad. A través de las llamadas que hacen ellos a sus familiares, ¿verdad? Y podemos determinar qué es lo que están recibiendo y qué es lo que no.